Este es el reporte de Noticias de Confidencial del lunes 18 de septiembre. El gobierno del vicinacio Lula da Silva en Brasil se sumó a la iniciativa de países que cuestionan las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, informó el medio brasileño Noticias World. Este grupo está integrado por Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile, y solicitan a Ortega liberar a los presos políticos y aceptar a un equipo de inspectores de la comisión encuesta creada por la ONU para investigar los crímenes cometidos por el régimen, entre ellos crímenes de lesa humanidad. Según el medio brasileño, el gobierno de Lula insiste en la necesidad de mantener canales de comunicación con Ortega. Sin embargo, afirman que Brasil ha sido presionado por la ONU para que explique cómo esa postura se ha traducido en acciones concretas. En marzo de 2023, Brasil rompió su silencio sobre la situación en Nicaragua, cuando propuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un diálogo con el gobierno de Nicaragua. En junio pasado, el presidente Lula también le prometió al papa Francisco apelar ante Ortega por la liberación del obispo Rolando Álvarez. Lea los detalles en Confidencial.digital. En su homilía dominical, el obispo auxiliar de Managua en el exilio, monseñor Silvio José Báez, se refirió a las violaciones a los derechos humanos y al perdón. Hacen llorar y sufrir, arrancan vidas inocentes, llevan a la cárcel a hombres justos, despojan de bienes, despojan hasta de la propia nacionalidad, mantienen bajo terror. Evidentemente que ante esta situación uno se pregunta, ¿y esto se puede perdonar? Sin embargo, ni siquiera en esta situación es tan terrible, los cristianos podemos resignarnos y renunciar al perdón. Sin embargo, el obispo aclaró que perdonar no significa renunciar a la justicia ni favorecer la impunidad. Cuando hablamos de perdón, no estamos diciendo que hay que olvidar el sufrimiento de la víctima y simplemente pasar página. No. Una injusticia no reparada socava la convivencia social. Un perdón otorgado a expensas de la justicia, en lugar de cerrar las heridas, las profundiza aún más. Los crímenes cometidos por los opresores y verdugos deben ser llevados ante los tribunales. Hasta septiembre de 2023, Nicaragua acumula la cifra de contagios de dengue más alta de Centroamérica, con 94.576 casos sospechosos. Según médicos epidemiólogos consultados por Confidencial, ese incremento sostenido de casos evidencia el fracaso del Ministerio de Salud ante la prevención y el control de la epidemia. La tasa de contagios por cada 10.000 habitantes es de 134 y ubica al país con la mayor tasa de incidencia de América según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Brasil y Bolivia son los dos países que reportan más casos sospechosos de todo el continente, pero al tener poblaciones mucho más grandes que la de Nicaragua, tienen una tasa de incidencia más baja. Para el médico y exdirector de Higiene y Epidemiología del Minza, Leonel Arguello, las acciones como sociedad civil y el gobierno no son eficaces en Nicaragua y sugiere hacer cambios en la estrategia de prevención. Nicaragua es el país con las tasas más altas de pérdida de bosques en Centroamérica, según información del sistema Global Forest Watch, y revela que un 22% de la cubierta arbórea, que incluye los bosques primarios y secundarios, fue deforestado en las últimas dos décadas en el país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua citó estos datos de deforestación en un informe en la que señalan además un incremento de la violencia contra los pueblos indígenas. Los territorios con más pérdida de bosques son la costa Caribe Norte, donde reposa la mayor cobertura arbórea del país, seguido del Caribe Sur. También hay afectaciones en zonas arbóreas de Río San Juan, Ginoteca y Matagalpa en el norte del país. El informe además alerta que Nicaragua es el país con más concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes de Centroamérica. Lea los detalles en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video titulado La Fritanga, el primer restaurante de comida nicaragüense en Cartago, Costa Rica. Te contamos la historia de Jefferson Valerio, un leonés de 31 años que es propietario del primer espacio gastronómico formal de comida nicaragüense en esa provincia costarricense. Entonces yo me vengo a ir a Cartago y digo, ¿dónde hay fritanga? No hay fritanga, no hay. Entonces me tocaba ir hasta San José a veces, ¿verdad? En otros emprendimientos que hay. Yo dije, en algún momento yo tengo que poner una fritanga porque no hay para la gente que venga ahí. Y pues gracias a Dios se dio la oportunidad. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.